Ya intentando avanzar un poco al futuro, aunque me has dicho que no eres muy buen futurologo, ¿qué podemos esperar de esto en los próximos años? ¿Habrá una destrucción masiva de empleo? ¿La gente se conseguirá adaptar y lo que hará es potenciar las empresas? Probablemente veremos un poco de ambas, ¿no? Sí, al final yo para ver esto me apoyo mucho de la historia. ¿Qué pasó antiguamente? Busco grandes revoluciones parecidas y ¿ahí qué pasó? La destrucción de empleo es inevitable. Porque al final hay trabajos que no lo puede ser. El tema del caballo, por mucho que tú intentes, no, no, es que el coche, el automóvil es mejor. Pero al final el caballo ya no es un medio de transporte, se ha convertido en un hobby, se ha convertido en un deporte. Entonces hay veces que es inevitable y no puede... Entonces tienes que enseñar las dos formas de adaptar. Entonces la destrucción de empleo va a ser inevitable. Al final algo que intento siempre educar a la gente no es poner la etiqueta de es la I el que te despide, ¿no? La I no te despide, la I es una herramienta, el que te despide es tu jefe. Es más que hay mucha bronca por esto de ir a la charla. No es que la I me va a despedir, no, no, te va a despedir el que está ahí enfrente. Es el que te da el finiquito, la I es una herramienta más. Es como dice, me ha despedido por el ordenador o me ha despedido por el martillo. Porque antes era yo que me ponía los clavos con piedras. No, el martillo no te ha despedido, te ha despedido el que... Es que se le ha ocurrido que una persona por un martillo es más eficiente que cinco con piedras. Entonces la destrucción de empleo va a ser inevitable. Pero al final luego siempre hemos visto que hay una curva que gracias a esto las empresas consiguen un valor más rápido y siempre temen invertirlo en capital humano. Con el Excel pasó lo mismo. Cuando salió el Excel bajó un montón el tema de los contables y a medida que los contables fueron adaptando a la ofimática no solo igualaron números de profesionales de ese ámbito sino que hoy en día son muchos más. Y cada vez la humanidad son más personas. Hay más problemas. Entonces al final lo único que va a desbloquear son nuevos retos. Que ahora mismo estaba estancado porque el tema de los proyectos es que hay un número mágico que tú no puedes crecer más. En plan no eres más eficiente si teniendo más empleados. Entonces si el número mágico es 100 por lo mismo que tú no estás de 200 ya estás gastando el esfuerzo en manejar los 200 pero no siendo más eficiente en tu negocio. Entonces la IET te permite en mantenerte en ese número mágico siendo más productivo a nivel de negocio. Entonces, resumen. Vamos a perder empleo al principio pero luego a medida que la gente se vaya adaptando y vamos formando que es la labor que tenemos en Namban que más gente se va incorporando a esta ola vamos a ver un futuro de que empresas con 5 personas igualen a empresas con 100 con la IA y que en un momento todo el mundo tengamos quizás una herramienta más como ha sido hoy en día el ordenador. Sí. No sé si decían algo así igual me estoy inventando un poco las palabras pero que gracias a la IA veremos la primera empresa billonaria con un único empleado. Es uno de los mitos que está ahí que va a ver la primera persona que sea unicornio cuando sea un millón. Sí, algo así. Yo creo que también vamos a ser la primera porque eso puede automatizar todo. También vamos a... Yo también tengo en mi cabeza que gracias a la IA vamos a vivir el segundo renacimiento. Es decir, la IA no va a quitar tanto el trabajo que no nos gusta que vamos a empezar a enfocar a lo que nos gusta y vamos a vivir un renacimiento tanto a nivel de arte, de deporte y tal sino a nivel laboral porque al final no va a quitar todo. No va a quitar todo el producto. Al final, un ejemplo que pongo mucho para la IA es el ajedrez. El ajedrez ha sido de las primeras cosas que la IA ha sustituido. Ya hace décadas que el ajedrez es mejor que el gran maestro de ajedrez pero los ajedrezistas no se han ido reduciendo. Al revés. Gracias a la IA hace con jugada y mira la IA para aprender. Entonces, el ajedrez para mí siempre ha sido como el gran ejemplo de todos los trabajos que van a ir ahí. Nadie ha dejado de ser ajedrezista sino han cogido el módulo de IA de ajedrez y han buscado la forma de ser mejores profesionales con el ajedrez. Sí, la verdad que suena un poco que iríamos por ahí. Tendremos una primera fase de adaptación pero poco a poco como en todo, al final las tecnologías se utilizan para que el avance sea más rápido sea eso bueno o malo eso es otro debate pero que gracias a esos avances se vuelve a necesitar más capital humano que vuelve a cubrir esas necesidades nuevas que van surgiendo. Al final, algo que tenemos que tenemos de suerte es que nos gusta estar con humanos. En plan, yo muchas veces digo, voy a mi peluquero de abajo de mi casa no porque sea más falato que sea el mejor es que yo llevo 7 años y no con él. Y ya tenemos una relación de ir una vez al mes para tal que yo digo es que solo voy a cambiar cuando cierre. Al final, con todo igual al final, nos gusta que sí, que está guay usarla ahí y automatiza y tal pero al final te gusta estar cara a cara hablando con alguien y trabajando con alguien. Al final, eso somos redes sociales y eso, al menos que llegue el metaverso y ya no sepamos si es un humano o no mientras anunciamos el metaverso el tema humano-humano va a seguir siendo importante. Y como personas individuales ¿cómo nos podemos adaptar a lo que se nos viene? ¿Qué nos recomendarías? Por paciencia. Es una pregunta difícil porque a mí que me interesa el tema de la historia al día se me hace muy abrumador. ¿Cómo? Al final yo siempre digo que el éxito de ChatGPT no ha sido la IA ha sido usar un chat como interfaz porque GPT existía en el año 2020. El GPT-3 se inventó 2020 se puede usar vía API. Ellos mismos OpenAI liberó el 1, el 2 y el 3 no es que fueron mejorándolo. Ellos sacaron el 3 directamente su investigación fue el 3 y fue tan potente lo que ellos lo vieron como he visto que lo liberaron poquito a poco para que la gente fuera adaptando. Y el 3 fue ChatGPT pero ChatGPT se liberó mucho antes de ChatGPT y yo ya usaba ChatGPT-3 antes de... Cuando salió ChatGPT en el futuro que dijo ¿Para qué has sacado esto? Y me dice que es el 4 yo no quiero un chat esto no sirve para nada. Y fue en enero que todo el mundo mira ChatGPT y ChatGPT entonces el gran éxito de la IA no ha sido gracias a la IA ha sido gracias el de UX. Sí, al final hacerlo usable para la mayoría de la gente. Entendido que en la revolución de la IA lo hemos hecho nosotros que hacemos de IA ha sido en la experiencia de usuario y ahí viendo lo importante que es la parte humana. Entonces eso el tema de cómo adaptarte usar la IA a alto nivel lo mejor es ChatGPT el gratuito y empezar ahí poquito a poco ver tú ves busca problemas que tú tienes en el día a día en mi caso es que soy en las redes sociales que me cuesta horrores pues busca vídeos busca gente va a ver cómo es la gestión de los pros y aprende eso y poquito a poco ahí si quieres vas bajando el nivel ya como te vas acomodando pero empieza por algo de alto nivel intenta solucionarte los problemas propios que tengas a ver si los puedes hacer con un GPT y ahí según tu motivación te metes más o te metes menos pero aprende a usar bien ChatGPT y usando bien los prom que es la forma que al final programamos a estos ya yo creo que ya hace un buen avance se habla también mucho de la AGI o la inteligencia general no me acuerdo exactamente qué significan las siglas me hace igual se me hace me olvidan las tres está la que le comenté está la singular que creo que es la ANI que es una idea que solo es experto en una cosa que por eso digo que GPT a una AGI aunque hay mucha gente que lo defienda no es que tú con GPT haces muchas cosas pero haces una es como yo digo que es como el monousuario o el multi-hilo hay dos tipos de multi-hilo el verdadero que hay multi-hilo físico de verdad o es el procesador empujando muchas tareas a la vez pero es un hilo empujando muchas tareas a la vez ahora mismo hemos llegado a ese límite que es una tarea que es capaz de hacer con esa tarea se va a hacer muchas cosas aún tenemos que no hacer la AGI la apuesta es que GPT 5 puede ser la primera AGI pero es que la AGI lleva muchas cosas incluso hasta filosóficas porque la AGI es una AGI que sea igual de inteligente que un humano pero con todas sus palabras y con todas sus palabras es tiene conciencia no tiene conciencia tiene sentimientos ya es para mí sería como tratar con una persona y ahí ya entra en un debate filosófico de si yo con una AGI y le pongo 24 horas responde mensajes en una tienda lo estoy esclavizando si tiene conciencia está sufriendo entonces ahí la AGI es peleabudo por el tema de que si es igual por un humano a lo mejor estoy esclavizando a un humano pero no es de canes y huesos es de silicio al revés de carbono que como le gustaba llamar a los robots a los robots conscientes humanos de silicio sí la verdad que ahí se abren un montón de debates en los que ahí entra mucho debate que yo no quiero ni pensarlo porque es que da miedo en plan imagínate despertate un día y eres un ordenador esclavizado 24 horas a responder mensajes de haters pero en Jordan sería fácil eso es procesión laboral fácilmente entonces viene de ahí entonces la general es eso es ya igualamos a la internet artificial igual a un humano y ya está la la siguiente creo que es la la ASI que ya es cuando supera el humano con creces ya sería el equivalente de que el humano es una hormiga y la interactividad es el humano es ese nivel de rango es tan grande que a lo mejor que ni lo vemos lo inteligente que es que esa nos escapa de las manos que ahí es donde dice cuando lleguemos ahí ya todo el mito de Terminator de dominarán sí sí entonces ahí viene toda esa parte y aparte es algo teórico dependiendo de qué rama le preguntes si es más catasofista te dirá la peor parte si es más optimista la mejor y ahí aparte es eso que no sabemos muy bien lo que es la inteligencia humana teóricamente es muy sencillo decir no es como tú pero artificial pero es que soy yo y ahí entra todos los debates que tú quieres de alto nivel entonces al final es pues el primero que lo consiga definir el primero es que de verdad a nivel técnico haga más de una cosa y dirá pues mira pues hasta aquí termina la ASI esto es la general y a lo mejor hay que verlo vamos a ver